Tenemos un operativo de medicina general, pediátrica y odontológico. ¿Cómo se gestiona este tipo de operativos para la comunidad? Bueno, nosotros hemos denominado el operativo La Salud con Danilo y Margarita. Esto es gestión de nuestro senador, el doctor José Rafael Vargas, porque estos operativos están en su plan de... ¿cómo le digo? De senaduría. ¿Estos operativos llegan gratis a la comunidad o hay que pagar algo? Totalmente gratis, le damos la medicina, el servicio médico y todo. ¿Tienen alguna otra comunidad aparte de esa de Villa Progreso para... Bueno, hoy se hizo uno en Batel, hemos hecho varios y nos quedan algunos. Ahora me pedí a la licenciada Elba que hiciéramos uno en la lometa, que va a ser el próximo. ¿Su nombre? Eva de Romero. Gracias.